...sector de San Jorge, San Jorge Rivas, voy a ir enviándote notas de voces, lo que pasa es que necesitaría más bien que nos manden en texto para que sea más rápido y poder ir leyéndolos. Fuerte temblor, Chinandega, reportan en esta mañana este fuerte sismo, León, Carazo, Managua también, Ciudad Jardín, Pacífico Occidente, lo más linda se sintió, nos dicen por aquí, hubo temblor, nos preguntan. Sí, estamos dando ya en este momento el reporte a todos nuestros oyentes, estamos en vivo con nuestros amigos de Canal 6, así que saludamos a todos estos televidentes que siempre están conectados con tu nueva radio ya y con nuestros hermanos de Canal 6, fuerte movimiento telúrico. Estamos tratando de obtener también ya la información por parte de las autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, tenemos a Marvin Cuadra, desde la Gruta Javier, él nos reporta, nuestro compañero, buenos días, todo lo que pasa. Tu nueva radio, te lo dice muchachos, en el sector de la urbanización Gruta Javier, del kilómetro 9, carretera Nueva León, también se sintió fuerte, por primera vez que vimos que muchos de los habitantes de esta zona salieron a las afueras de sus casas, a la acera, esto dilató aproximadamente algunos 20 segundos y se sentía mesido, Marvin Cuadra les ha informado. Muchas gracias, Edgar Hernández, también nos reporta en este momento en León, adelante todo lo que pasa. Tu nueva radio, ya te lo dice, un fuerte sismo, se ha dejado sentir en esta zona del país, hay que destacar de que se ha sentido pues un fuerte temblor en este momento. Vamos a hacer contacto con la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, el contacto con nuestro pueblo, muy buenos días compañera, le escuchamos ante este movimiento. Muy buenos días a todas las queridas familias nicaragüenses, a ustedes, hermanos, hermanas que están trabajando desde los medios del poder de las familias y las comunidades. Aquí estamos pendientes, todos sentimos el movimiento, fue fuerte, el preliminar de Ineter es de 6.1 y se ubica cerca de Puerto Sandino, a 56 kilómetros, 56 kilómetros hacia el sur oeste. Y se reporta hasta el momento sentido ampliamente en Managua, en Occidente y estamos seguros que también en otras zonas del país, pero se está recogiendo la información. Lo importante es que todos estamos pendientes, estamos informados, sabemos qué hacer y hemos practicado, hemos practicado durante los cuatro ejercicios que hacemos año a año, además, perdón, año con año, además de todas las visitas que el doctor Guillermo González, la compañera Xochitl, la compañera Xochitl Cortés y lo que es el Comité Nacional que atiende este tipo de eventualidades sísmica, volcánica, también inundaciones, etcétera, hemos aprendido a protegernos. Aquí estamos, no tengo información nueva hasta este momento, pero bueno, estamos pendientes y si hubiese alguna otra información, inmediatamente la comunicamos. Lo importante ahorita es aplicar las medidas que conocemos, protegernos, no estar cerca de paredes, ya sabemos, despejar las entradas y salidas de nuestras casas, hacer la práctica si fuese necesario en los centros de trabajo, centros de comercio, pero estar pendientes de las informaciones y en todo momento saber qué hacer porque sabemos qué hacer. Así que compañeros, compañeros, no sé si tenemos más información. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. ¿Hay más información ahorita? ¿También lo que importa? ¿Quieres en los centros Carazos? Sí, lo imagino. También en el, decíamos, otros lugares de Nicaragua, estábamos seguros que toda la parte sur, Carazos, Rivas, también iba a sentirlo. Y vamos a estar pendientes, pendientes en todo momento, protegiéndonos también, sabiendo qué hacer en todo momento, pidiéndole a Dios que este sea, como decían, en nuestros tiempos, cambio de tiempo, así decían los familiares, los mayores. Esto debe ser cambio de tiempo, cambio de temporada, cambio de clima, así decían. Bueno, aquí estamos con todos esos saberes, esos saberes antiguos, ancestrales, familiares, que se trasladan de generación en generación y con todo lo que hemos aprendido a protegernos en estos tiempos, que son nuevos tiempos de luz, vida y verdad. Adelante entonces, compañeros, cualquier otra información o cualquier otro signo que amerite otras medidas, inmediatamente estaremos en comunicación. Un gran abrazo a todos y a todas. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, en este contacto, en este mensaje directo al pueblo de calma, de tranquilidad. Este fuerte movimiento telúrico reportado preliminarmente de 6.1. El epicentro se localiza en Puerto Sandino, a una profundidad de 58 kilómetros, de acuerdo a lo que el preliminar que brindan las autoridades del INETER. Y escuchábamos ese mensaje de la compañera Rosario Murillo. Importante también recordar que el pasado 20 de diciembre, como parte de los ejercicios de protección a la vida que se realizan durante todo el año, cuatro durante todo el año, y este último que contó con la participación de más de 500 mil personas, donde se pone en práctica principalmente qué hacer, cómo actuar ante cualquier situación, fenómeno natural, la organización de las instituciones, y en este momento vamos a reiterar ya en breve esa comunicación y ese contacto que ha tenido la compañera Rosario Murillo a través de los medios del Poder Ciudadano para las Familias. Escuchemos a continuación. Muy buenos días a todas las queridas familias nicaragüenses, a ustedes, hermanos, hermanas que están trabajando desde los medios del poder de las familias y las comunidades. Aquí estamos pendientes, todos sentimos el movimiento, fue fuerte. El preliminar de INETER es de 6.1 y se ubica cerca de Puerto Sandino, a 56 kilómetros, 56 kilómetros hacia el sur oeste. Y se reporta hasta el momento sentido ampliamente en Managua, en Occidente, y estamos seguros que también en otras zonas del país, pero se está recogiendo la información. Lo importante es que todos estamos pendientes, estamos informados, sabemos qué hacer y hemos practicado. Hemos practicado durante los cuatro ejercicios que hacemos año a año, además, perdón, año con año, además de todas las visitas que el doctor Guillermo González, la compañera Xochitl Cortés y lo que es el Comité Nacional que atiende este tipo de eventualidades sísmicas, volcánicas, también inundaciones, etcétera. Hemos aprendido a protegernos. Aquí estamos. No tengo información nueva hasta este momento, pero bueno, estamos pendientes. Y si hubiese alguna otra información, inmediatamente la comunicamos. Lo importante ahorita es aplicar la medida que conocemos, protegernos, no estar cerca de paredes, ya sabemos, despejar las entradas y salidas de nuestras casas, hacer la práctica si fuese necesario en los centros de trabajo, o centros de comercio, pero estar pendientes de las informaciones y en todo momento saber qué hacer, porque sabemos qué hacer. Así que compañeros, compañeros, no sé si tenemos más información. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay más información ahorita? ¿También? ¿También en el, decíamos, otros lugares de Nicaragua? O sea, estábamos seguros que toda la parte sur, Carazzo, Riga, también iba a sentirlo. Y vamos a estar pendientes, pendientes en todo momento, protegiéndonos también, sabiendo qué hacer en todo momento, pidiéndole a Dios que este sea, como decían, en nuestros tiempos, cambio de tiempo. Así decían los familiares, los mayores, esto debe ser cambio de tiempo, cambio de temporada, cambio de clima, así decían. Bueno, aquí estamos con todos esos saberes, esos saberes antiguos, ancestrales, familiares, que se trasladan de generación en generación y con todo lo que hemos aprendido a protegernos en estos tiempos, que son nuevos tiempos, que son nuevos tiempos de luz, vida y verdad. Adelante entonces, compañeros, cualquier otra información o cualquier otro signo que amerite otras medidas, inmediatamente estaremos en comunicación. Un gran abrazo a todos y a todas. Abrazo fuerte. Estamos reiterando, por ser de mucho interés para las familias nicaragüenses, manteniendo siempre la calma, y nosotros reiterando una vez más ese mensaje de la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, pero además este movimiento telúrico que nos ha sorprendido. Todos estábamos aquí sentados, todos estábamos sentados y pensamos, nos están moviendo la silla, nos miramos, inmediatamente activamos nuestros superpoderes como comunicadores para poder llevarle, por supuesto, la información a nuestros oyentes y sobre todo la calma. Este movimiento telúrico, el primero del año, el más fuerte, pudiéramos decirlo, comenzando y parte de ese cambio, esa transición del tiempo, la temporada, como también lo ha mencionado la compañera Rosario Murillo, parte de los procesos de un nuevo año, fenómenos naturales que se van reacomodando. Hemos visto, por ejemplo, a nivel internacional el año pasado, erupciones de volcanes, movimientos telúricos fuertes a nivel mundial también, y bueno, pues ahora Nicaragua nos toca el turno. Gracias a Dios no hay víctimas en este momento, no hay personas ni daño, pero sí en el Pacífico de Nicaragua 6.1 es lo que se reporta el movimiento telúrico, y por ser de mucho interés vamos a reiterar una vez más el mensaje de la compañera Rosario Murillo, y recuerden, la calma, la tranquilidad para poder sobrellevar este tipo de fenómenos. Escuchemos nuevamente el mensaje de la compañera Rosario. Muy buenos días a todas las queridas familias nicaragüenses, ustedes, hermanos, hermanas que están trabajando desde los medios del poder de las familias y las comunidades. Aquí estamos pendientes, todos sentimos el movimiento, fue fuerte. El preliminar de Ineter es de 6.1 y se ubica cerca de Puerto Sandino, a 56 kilómetros, 56 kilómetros hacia el sur oeste. Y se reporta hasta el momento sentido ampliamente en Managua, en Occidente, y estamos seguros que también en otras zonas del país, pero se está recogiendo la información. Lo importante es que todos estamos pendientes, estamos informados, sabemos qué hacer, y hemos practicado, hemos practicado durante los cuatro ejercicios que hacemos año a año, además, perdón, año con año, además de todas las visitas que el doctor Guillermo González, la compañera Xochitl Cortés y lo que es el Comité Nacional que atiende este tipo de eventualidades, sísmica, volcánica, también inundaciones, etcétera, hemos aprendido a protegernos. Aquí estamos, no tengo información nueva hasta este momento, pero bueno, estamos pendientes, y si hubiese alguna otra información, inmediatamente la comunicamos. Lo importante ahorita es aplicar las medidas que conocemos, protegernos, no estar cerca de paredes, ya sabemos, despejar las entradas y salidas de nuestras casas, hacer la práctica si fuese necesario en los centros de trabajo, centros de comercio, pero estar pendientes de las informaciones y en todo momento saber qué hacer, porque sabemos qué hacer. Así que, compañeros, compañeros, no sé si tenemos más información. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hay más información ahorita? ¿También, también, en el, decíamos, otros lugares de Nicaragua, estábamos seguros que toda la parte sur, Carazo, Riga, también iba a sentirlo, y vamos a estar pendientes, pendientes en todo momento, protegiéndonos también, sabiendo qué hacer en todo momento, pidiéndole a Dios que este sea, como decían, en nuestros tiempos, cambio de tiempo, así decían los familiares, los mayores, esto debe ser cambio de tiempo, cambio de temporada, cambio de clima, así decían. Bueno, aquí estamos con todos esos saberes, esos saberes antiguos, ancestrales, familiares, que se trasladan de generación en generación y con todo lo que hemos aprendido a protegernos en estos tiempos, que son nuevos tiempos de luz, vida y verdad. Adelante, entonces, compañeros, cualquier otra información o cualquier otro signo que amerite otras medidas, inmediatamente estaremos en comunicación. Un gran abrazo a todos y a todas. Abrazo fuerte. Reiterando una vez más el contacto a la comunicación, el mensaje de la compañera Rosario Murillo ante este movimiento telúrico, reiteramos que ocurrió a eso de las 10 de la mañana con 26 minutos, fue de 6.1, se localizó a 56 kilómetros de Puerto Sandino y ha tenido una profundidad de 17 kilómetros. También el INETER ha anunciado que se trata de un proceso relacionado con los procesos tectónicos del choque entre las placas tectónicas Cocos y Caribe. Estaremos atentos en cualquier comunicación, cualquier contacto con su pueblo, con las familias. La compañera Rosario Murillo estará en comunicación y, por supuesto, nosotros estaremos atentos a los medios del Poder Ciudadano sirviéndole a nuestra gente. Nosotros continuamos con nuestra programación normal, calma, relajado, a seguir con nuestras actividades y, en breve, ya dentro de unos minutos, volvemos con el enlace de nuestros hermanos de Canal 6. Nuestra programación normal, 10 con 43 minutos. Chino, la pausa, ya volvemos.